Estoy súper feliz de estar acá, de verdad. ¿Tu nombre viene de Elizabeth, supuestamente? No, es Liz. Es Liz, como la flor de Liz. Como Liz Taylor. Liz Taylor. Sí, sí, sí. Chicos, la cara que tiene esta chica. Ah, sí, sí. Me hizo acordar a Sofía Vergara. Tiene mucho rapo a Sofía Vergara. Sí, sí, sí. Dije vino Griselda. Perdón. Perdón. No, Griselda, no. Pobre. No, no, no. Feito. Vita Griselda, no. Por la serie, chicos. Hay una mezcla acá de esto que voy a decir. No, no, te voy a dejar que digas eso. De Sofía Vergara y otra Sofía. ¿Qué Sofía? Loren. Ah, bueno. No, pero es Sofía Vergara, la ceja, la cara. Chicos, esos ojos de Sofía Loren. Sí, no. Impresionante. Bueno, cuente, hablemos un poquito más de la reina. La gente quiere conocer cómo es la reina de Junín. Vos has ido a todo, compañero. Ay, cómo me gustó la vendimia de Junín. Sí. Porque es hermosa. Me gustó todo. Me gustó, no había ido nunca, había ido al parque recreativo Doña del Sol. Sí. Para el Día del Niño, para otros eventos. Pero primera vez en las colectividades, no me sale el nombre. Ah, el Encuentro de las Naciones. El Encuentro de las Naciones, eso. Sí, sí, sí. Y la dirigió Pedro Maravini. Chicos, qué lindo todo el Encuentro de las Naciones. Los estames, el patio de comida, estacionamiento fácil. ¿Viste cuando vos ves todo eso? Prolijo. La verdad, y Pedrito dirigente. Sí, sí, sí. Mucha organización también. Bueno, yo le voy a preguntar a la reina más de ella, que nos cuente qué hace la reina, qué le gusta, estudia diseño, vamos a ir por la moda. Bueno, como todos saben, soy Liz Villegas, tengo 21 años. Recién los estoy estrenando porque los cumplí el 25 de enero. Oh, pero la gente tiene un cumpleaños en enero. Son acuarios. Sí, fin de mes, vacaciones. Santo de vacaciones. Sí, sí, sí. ¿Los festejás en abril? Sí, no, por ahí me voy a la pileta con mis papás. El año pasado me tocó que mis papás estaban de vacaciones. Sí, y tus amigos. Solita. Ya, es costumbre. Es costumbre saber que por ahí alguno se olvida que es tu cumpleaños y decís, no pasa nada. Los que cumplimos en enero nos pasa eso. Sí, sí, tal cual. Bueno, yo representé al Distrito de Ingeniero Yagnoni, también conocido como la capital de la alegría. Fue un honor para mí representar al Distrito de Yagnoni y la verdad que muy lindo. Bueno, este año yo me presenté porque finalicé ya la carrera, estoy a pocas materias de recibirme de técnica en diseño indumentaria. ¿Estás estudiando acá en Mendoza? Textil y accesorios en San Martín, en San Martín estoy estudiando. Y sos como hincha así de, no, esto el voladito no está terminado de la manera. Sí, mucho, mucho. La combinación de colores. Mucho, sí, sí. Bueno, depende, eso es el gusto de cada uno. Yo tengo compañeras que son todo lo contrario, pero yo soy bastante estricta con las combinaciones. Es arte. ¿Y qué te ves el día de mañana, por ejemplo, teniendo tu propia marca como diseñadora? ¿Qué te gustaría? Me gustaría abocarme mucho a Vendimia. Ajá. Sí, sí, vestir artistas, reinas, asesorar, también he hecho cursos de asesoramiento de imagen, así que me gustaría ir por ese lado. Vestir bien a muchas reinas también. Sí, sí, ayudarlas y acompañarlas, sí, eso es lo que más me gustaría. Hablando de reinas, ¿cuántas llevamos ya elegidas, Rodito? ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas somos? Y debemos estar en la mitad. Sí, sí. Bueno, pero ya hay un par, muchas de reinas ya de cada departamento. ¿Tienen un grupo en WhatsApp? ¿Se van poniendo en contacto? ¿Se van conociendo? ¿Qué onda? Sí, sí, bueno, la primer reina, Karen Rubino, que fue de Godoy Cruz, que fue la primera y ella fue la que tomó la iniciativa de hacer un grupo de WhatsApp y a medida que van saliendo las agregamos y le decimos felicitaciones, chicas. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Reinas, Reinas 2024. Hay conflicto en los grupos de WhatsApp, chicos. Para que entren al hotel y se hagan todas amigas y le cambian el nombre al grupo, le ponen alguna cosa rara. ¿Hacen un grupo paralelo? No, no, la mesa chica casi. Yo tengo data de grupos paralelos de vendimias anteriores y del hotel. Sería la famosa mesa chica de los grupos de WhatsApp, viste, que por ahí se van y bueno, va a pasar. Liz, ¿y qué rol, si le ha llegado el caso, que asumieses como reina nacional, qué rol te gustaría llevar adelante? Porque muchas veces se dice, bueno, la reina simplemente acompaña o qué hace la reina durante el año. ¿Cómo te crees capaz de mostrarte en este cargo? Bueno, tengo varios proyectos. En realidad soy una persona muy inquieta, muy activa. Bueno, el primer proyecto que yo tenía como reina distrital, llegado el caso de que saliera, era crear espacios educativos donde se puedan generar conciencia ambiental. Dentro del rubro textil, como por ejemplo, alargarle la vida a una prenda, modificar una prenda, como para ir economizando un poco. Y bueno, después de que salí reina, también mi proyecto es acompañar a cada reina distrital con sus proyectos, porque todas están súper capacitadas y tienen muchos proyectos lindos. Y bueno, abocarme mucho al lado de la solidaridad. Todo lo que pueda hacer, lo voy a hacer, porque soy muy activa, así que esos son los dos primeros principales. Pero, por supuesto... Dijo algo que yo, productor, le invitaría mañana a todos los programas a que diga... El título, alargarle la vida a una prenda, chicos, hoy con la crisis, esta chica se hace millonaria, porque... Sí, la verdad. El reutilizar, viste, por ahí tienes un pantalón, algo que no te sirve, y eso le puedes dar vida y puedes hacer un montón de cosas. Y aparte... Hay muchos proyectos también acá en Mendoza. Aparte, no tienen muy en cuenta que la industria textil es muy contaminante. En Junín tenemos la planta de reciclados, y bueno, ahí también reciclamos botellas, se hace el ladillo... El trabajo que hace Junín, chicos, con el reciclaje es maravilloso. La verdad, es admirable. Hasta hizo un pino de Navidad este año todo reciclado. Sí, sí, la verdad. Es espectacular el pino. Así que, bueno, abocarme mucho al lado de eso del cuidado ambiental. Dentro de lo que yo sé también, es re importante, uno por ahí no lo tiene en cuenta, pero la industria textil es muy contaminante. Y no, y esclavizante. La gente que trabaja en las industrias textiles, que son grandes empresas, son esclavos de ese trabajo, ganan... Tremendo, nada... Centavos, y se las pasan trabajando con la familia. Y después te arrancan la cabeza para venderte la prensa. Con un pantalón, sí, es tremendo. Yo tengo una pregunta para Liz. Siempre, bueno, nada, todas las reinas, las candidatas cuando se presentan dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a salir acá, vamos a representar allá. Mi pregunta es, ¿por qué la mayoría de las reinas nacionales salen reinas nacionales, desaparecen durante todo un año y vuelven a aparecer para entregar la corona? Bueno, no digo que todas sean así, pero digo, ¿cómo estarías vos presente si fueses reina nacional de la vendimia durante todo el 2024? Y primero y principal es seguir la agenda oficial, que eso, bueno, se debe respetar, pero yo creo que tengo eso de que soy muy activa y capaz que tengo que ir en una mañana y me queda la tarde libre y la tarde libre me voy a tal lado. Incluso hemos estado ahora en las tardes libres pintando una escuela en Junín. Eso por ahí mucho no se ve, pero sí, me gusta mucho caminar, recorrer, estar con la gente, así que... Es que hay mucha actividad de reinas a veces que no se conoce porque no se muestra. Se tienen que mostrar, chicos, hoy la vida pasa por las redes sociales. Eso te iba a decir, hoy por suerte están las redes sociales que se pueden mostrar un montón y a ustedes también les sirve ahora usar sus redes para que la gente los vaya conociendo, para que las busquen y para que sepa qué es lo que hace la reina de cada departamento. Liz, tenemos que soltarte porque se nos pasó el programa, pero tenemos un regalo rodito para darle a la reina. Claro, la gente de Hipermascota le regala un bolsón de alimento para la mascota y lo vas a donar, ¿ah? Lo voy a donar a la protectora de Junín a cargo de Isabel Ávila, que bueno, es una protectora que ayuda a muchos animales, así que bueno, a ellas se los vamos a donar para que puedan ayudar.